¿Qué tal mis amigos paisanos? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles, vamos a otro video. Este video tenía muchas ganas de hacerlo, fíjense. Tenía ganas de hacer reflexiones alrededor de este tema. Es un tema, desde mi punto de vista, muy delicado. Nadie ha dicho que no sea un tema delicado. Creo que las mismas autoridades han dicho claramente de lo importante que va a ser el esclarecer todos los detalles alrededor del accidente en el que murieron ocho oficiales entre altos mandos de la Policía Nacional Civil y también miembros de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que vendrá un equipo de investigadores del gobierno de los Estados Unidos especialistas en el tema de accidentes aéreos, accidentes de este tipo. Y el presidente de la República fue el primero en también pedir que por favor se le diera ayuda al país en este sentido. Y el primero gobierno en responder precisamente a través de la Embajada Americana fue el gobierno de los Estados Unidos. Y es una realidad. Van a llegar al país un grupo de investigadores especialistas del gobierno de los Estados Unidos en accidentes aéreos. Ahí está, mire. Embajador Duncan, la noticia del fallecimiento del director Arria Sachica, los comisionados García Funes, Romero Torres y sus demás compañeros nos ha conmocionado. La más profunda condolencia a su familia, al gobierno de El Salvador y a todos los salvadoreños por esta terrible tragedia. Paso seguido, pues bueno, el embajador de los Estados Unidos también dice estamos apoyando a El Salvador en estos momentos dolorosos. A petición del presidente Nayib Bukele, un equipo de investigadores de accidentes aéreos del gobierno de los Estados Unidos llegará en los próximos días. Eso es lo que decía ese tuit de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Y el presidente, por supuesto, agradecía. En las últimas horas que han sido las velaciones de los oficiales, de la policía y del ejército, el embajador también estuvo acompañando al presidente de la república. Son momentos emotivos, son momentos dolorosos, son momentos en los que precisamente tras ver el semblante del presidente de la república, pues tenemos un escenario desolador, escuchar al presidente de la república que la mesa se queda sin una pata o que nos va a hacer falta un brazo o que todavía más duro, más triste, más sensible el hecho de decir que estos oficiales de la Policía Nacional Civil son insustituibles y que no sabe él mismo cómo los van a sustituir. Tenemos, creo, ese audio para poder escucharlo y que ustedes verdaderamente entiendan. Quiero empezar por este lado porque fíjense que verdaderamente yo quiero decir contundentemente no hay derecho, no hay derecho y verdaderamente yo siempre lo he dicho, no podemos ser tan inhumanos, no podemos ser tan insensibles al dolor humano, no podemos ser tan insensibles a la desgracia ajena y aprovechar este tipo de situaciones para poder generar odio, para poder generar confusión, para meter cizaña. Hay que verdaderamente tener podrido el corazón, hay que verdaderamente ser una escoria humana para poder verdaderamente no respetar ni siquiera los tres días de luto que se habían precisamente ordenado por el Presidente de la República o solicitado, me han dicho, por el Presidente de la República a los diputados en la Asamblea de la Relativa. Cuando digo que no se puede ser más ruin e insensible, no estoy hablando de muchas personas, hay casos muy puntuales y particulares. Creo que es cierto, la sociedad va a demandar de una explicación, la sociedad va a necesitar que este caso quede completamente esclarecido y vendrá la etapa en la que se deberá esperar como sociedad eso. Escuchemos lo que dijo el Presidente de la República para poder dar pie a lo que sigue con este análisis que yo quiero hacer respecto a lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Esta mesa se quedó sin una pata y una mesa de tres patas porque realmente yo, hoy por hoy, no tengo, no sé cómo vamos a... Ellos son irreemplazables como seres humanos, pero no sé cómo reemplazarlos en la institución. No sé cómo reemplazarlos en la institución. No sé cómo reemplazarlos. No sé cómo reemplazarlos, fueron las palabras del Presidente de la República. Bueno, evidentemente afectado, ¿verdad?, por esto que había ocurrido. Es más, él cuenta allí en esa intervención que tiene en la Capilla Ardiente donde están los ocho ataúdes, que dejó pasar el tiempo y entró en un proceso de negación en el que no creía lo que le estaban diciendo y que pensaba que todo se trataba de un error. Pero, al final, pues terminaron, o él terminó aceptando, sobre todo porque esta persona que ven en pantalla, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, un oficial que sufrió persecución interna en la Policía Nacional Civil en los gobiernos del FMLN, que fue marginado, logra ganarse la confianza del Presidente de la República no siendo precisamente él un oficial de la policía, un comisionado de la policía, que el Presidente no haya encontrado dentro de la institución policial. ya estaba ahí. El presidente lo nombra porque confía en él, porque ve cualidades en él para poder ser parte de su equipo de trabajo, de su gabinete de gobierno para el plan que se iba a desarrollar con la estrategia de combate a la violencia y la criminalidad y a las pandillas. Y precisamente han salido a la luz algunos videos muy sensibles, que recuerdan la calidad de persona que era el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, y que ocupaba un cargo que era un cargo que necesitaba de determinación y dureza, pero que él era muy sensible ante las cosas espirituales. Era un hombre de fe. El comisionado Mauricio Arriaza Chicas era un hombre de fe, era un hombre de gran corazón. Siempre fue así, lo demostró cada vez que pudo. Siempre hablaba cuando había que conmemorar en el espacio que en los planes de renderos está adecuado para los miembros de la corporación policial que han caído en el cumplimiento del deber. Siempre hablaba de eso, de que los que estamos vivos tenemos una oportunidad de seguir viviendo cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Son palabras del comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Hay fotografías de él. Acostumbraba a ir a la iglesia. Era un hombre de fe. Acostumbraba a aceptar las invitaciones para ir a los cultos, porque él creía mucho en Dios. Es más, el presidente de la república dijo claramente que él, en una especie de confusión, que terminó siendo una afirmación, bueno, le dijo que no había ningún problema al presidente porque es Dios el que está al frente de este proceso que estamos librando para poder pacificar el país. Lo comentó el presidente de la república el día de ayer. Y de ahí, por supuesto, las imágenes que ya sabemos, algunas de ellas que ha compartido la iglesia El Camino, el pastor Mauricio Navas, quien ha confirmado precisamente de qué estaba hecho este oficial. Estaba hecho de un corazón noble. Claro, era el director de la policía, perseguía a delincuentes. Y eso fue lo que estaba haciendo cuando precisamente el helicóptero UH-1H, en el que se transportaban él y otros miembros de la corporación policial, como el comisionado Douglas Humar García Funes y el comisionado Pompilio. Precisamente eso era lo que andaban haciendo. Pero bueno, hay tantas cosas que se han dicho, algunas cosas que verdaderamente están jaladas de los pelos, hablando de teorías conspirativas y diciendo ciertamente, o haciendo de este caso un caso político ni siquiera respetando los tres días de luto. Hay un mensaje que precisamente compartió el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, recordando a quienes fueron precisamente compañeros de promoción, el comisionado Mauricio Arríaz-Rachicas fue precisamente compañero de promoción de él. La vida lo juntó para poder, la vida lo juntó para poder enfrentar el reto que el presidente de la República tenía, que era precisamente con autoridad, con autoridad ejecutar el plan control territorial y desarrollar la estrategia del régimen de excepción para pacificar los territorios, para capturar, para estirpar el cáncer denominado pandilla. Y así lo hizo hasta el último momento. Las imágenes que ven en pantalla es precisamente de un culto de Acción de Gracias en honor a la Policía Nacional Civil. Ahí estaba el director, ahí estaba Mauricio Arríaz-Rachicas, ahí estaba Douglas García Funes, ahí estaba la esposa también del comisionado Douglas García Funes, Jennifer Valle, ahí estaba acompañándole. Y bueno, eso era. Vamos a escuchar lo que recuerda el ministro Merino Monroy en relación a estos héroes de la patria. Escuchemos. Douglas Omar García Funes, también tengo 39 años de conocerle, luego con el comisionado Fabián, con él lo que cinco años, David, unos cinco años, y los pilotos, tenía menos tiempo de conocerlos, pero lo importante de acá es que en ese, con los que tengo menos tiempo de conocernos, fui descubriendo el valor que ellos tenían como personas, la dedicación en el trabajo, que el aporte que cada uno de ellos dieron al país, es el que nos ha permitido en este momento, en la materia de seguridad, estar como nos encontramos. Para qué mencionar del comisionado Arríaz-Rachicas, que con él nos une una, algo más que una simple amistad, y hemos vivido durante este periodo situaciones muy difíciles en las cuales me demostró esa lealtad que le tiene a la patria, a él, al señor presidente, e incluso a nosotros, que siempre con la experiencia que él tiene como policía nos cuidaba de muchas cosas y de igual manera nosotros con él. García Funes, hay algo que me gusta ahora decirlo, es que con él muchas veces tuvimos que sacar personas de situaciones difíciles, me recuerdo en Santo Tomás cuando sacamos de los escombros a una familia, a él a la familia, y bueno, ahora me tocó a mí ir a sacarlo a él, y me recordé cómo se hubiera sentido él si hubiera sido yo el que estaba ahí, lo hubiera hecho con el mismo entusiasmo, todo eso nos une, David, el periodista, poco, cinco años de conocerlo en trabajo conjunto, pero de igual manera una persona que demostró ese compromiso, la calidad humana, y siempre buscando que nosotros no nos metiéramos en problemas. Así que yo con esto quiero decirle a la familia de ellos, a los amigos de ellos y a todo el pueblo salvadoreño que estoy consternado, lo siento de veras mucho, ya nos están haciendo falta en estos días que han pasado desde que sucedió el lamentable accidente, a cada minuto nosotros los consultamos a ellos y ya se siente esa falta que le van a hacer a nuestro país, porque todo lo que ellos aportaron a nosotros se ve reflejado en los resultados que tenemos en materia de seguridad y pues decirle al pueblo salvadoreño que de nuestro lado vamos a continuar ese trabajo duro y todavía con mucho más esfuerzo para honrar la memoria de ellos, porque yo sé que fallecieron en el cumplimiento del deber y por lo tanto nosotros tenemos que continuar cumpliendo con esa misión. Así es, eso era, eso era, de verdad que eso era y por eso es que digo es muy indignante, es bastante lamentable, es poco responsable, creo yo, porque en realidad el que se tenga que investigar lo que ocurrió con la aeronave, si fue un desperfecto mecánico, si fue la inclemenza del tiempo, si fue algún otro motivo el que llevó precisamente a pilotos experimentados a tener que, al tener que tomar precisamente la decisión de precipitar la aeronave a tierra, digo, porque es lo que sabemos que la aeronave se precipita a tierra en la zona de Pasaquina y ya todo lo que conocemos respecto a lo que ha pasado. Llegará el momento en el que vamos a tener que conocer precisamente todos los detalles. En este caso el mismo presidente de la República ha dicho de que no va a quedar en la impunidad, pero verdaderamente y a mí más particularmente me da pena ajena ver como personas tan pero tan tan pero tan cuestionadas políticamente hacen de esto una cosa tan pero tan tan pero tan no sé la palabra pero es indescriptible la verdad ver algunas imágenes de personas compartiéndolas en sus redes sociales haciendo cuestionamientos señalamientos y hasta afirmaciones tan temerarias que terrible es terrible en particular me refiero a una a la que se refirió el diputado cristian Guevara en uno de sus tweets que él publicó verdad y hay otros que también han hecho algún tipo de algún tipo de conclusión adelantada respecto a este tema yo pienso que fíjense y esto es importante la palabra de Dios dice allá en el libro de Eclesiastes el hombre y sus circunstancias todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar tiempo de curar tiempo de destruir tiempo de edificar todo tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz ¿qué provecho tiene quien trabaja de todo aquello en que se afana? he visto el trabajo del Elohim han impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan todo lo hizo hermoso su tiempo y puso el eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que el Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin sé que no hay nada mejor para ellos que alegrarse y disfrutar su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y beba del fruto de toda su labor así es el justo y al malvado lo juzgará a Elohim porque ahí hay un tiempo para cada asunto, para cada obra respeto a los hijos del hombre dije en mi corazón a Elohim los ha probado para que ellos mismos vean que son semejantes a las bestias hago referencia a esto porque hay tiempo para todo hay tiempo para todo en la vida hay tiempo para todo y este no es el tiempo ahorita no es el tiempo hay luto, hay dolor, hay demasiada sensibilidad en el aire conclusiones se pueden hacer pero tratando de respetar precisamente el dolor, el luto de todas las personas que precisamente se han visto dañadas por esta inesperada tragedia de estos ocho héroes que precisamente fallecieron en el cumplimiento de su deber yo mismo yo mismo tengo una hipótesis respecto al tema se las he compartido a mi equipo de trabajo pero yo me he abstenido de hacerlas porque creo que no es el momento de poder hacerlas creo que mi hipótesis no es del todo descabellada en su momento yo se las contaré vamos a ver cómo avanzan las investigaciones pero yo sinceramente creo de que no se pueden hacer señalamientos, acusaciones o publicaciones publicaciones que son ciertamente difamatorias para poder sacar raja política de esto que simple y sencillamente en este momento solo genera dolor solo ha generado dolor, solo ha generado llanto, luto a todas las familias de dolientes, de los oficiales, del comisionado Mauricio Arriaza Chica, del comisionado Douglas Omar García Funes, del comisionado Pompilio, de los pilotos experimentados de la familia del mismo periodista David Cruz y también por supuesto de el resto de miembros de las fuerzas armadas que murieron ocho de los nueve en total bueno hasta el señor al que traían custodiado porque era reclamado por la justicia salvadoreña hay tiempo para todo mis amigos paisanos pero no es posible no se vale, no se vale, no se vale precisamente porque vean ustedes y son imágenes que inclusive han sido utilizadas con perversidad por gente que verdaderamente no puede ser más que señalada como de lo peor de lo peor gente que no desaprovecha ni una tan sola oportunidad para sacar a la luz sus bajos instintos el odio que tienen en su corazón el rencor y la enfermedad que tienen en su corazón ¿verdad? de una imagen tan pero tan noble como es la mirada de este pequeño niño este niño hijo ¿verdad? que ha perdido su padre al fondo está el otro muchacho el adolescente que se acercaron naturalmente al presidente de la república con un propósito con un propósito ¿verdad? su padre ha partido a mejor vida y no me cabe la menor duda que el alma del comisionado Mauricio Arriaza Chicas está a la diestra del padre porque era un hombre de fe era un hombre de Dios pero ni esto se ha podido respetar han usado estas imágenes con propósitos perversos con propósitos mezquinos con propósitos inadecuados no se puede verdaderamente le digo no se puede y no vale ni la pena mencionar a esa persona precisamente ¿verdad? no vale ni la pena mencionar no vale ni la pena mencionarla porque si verdaderamente ha generado indignación de hecho algunos políticos se han referido a esta persona como lo más ruin que puede tener la sociedad salvadoreña ¿verdad? lo más ruin y lo más asqueroso que puede tener la sociedad salvadoreña hay personas otras personas que en definitiva han sido más responsables a pesar que digo no es el momento de pedir las explicaciones pero han tenido un poco más de prudencia pero hay otros que si se les ha pasado la mano y quiero decirles de que a esos que se les ha pasado la mano a esos que no no respetaron el dolor que estas familias precisamente están enfrentando pues bueno tendrán que rendir cuentas el presidente llegó ¿verdad? porque imagínense ustedes hasta el tema se ha politizado hasta el tema de la alfombra roja la alfombra roja no hay que desinformar no estaba ahí precisamente para que pasaran funcionarios esa alfombra roja estaba ahí para que por ella pasaran los ataúdes los féretros con los restos mortales de la víctima de esta tragedia de esta desgracia aérea ahí estaba esa alfombra evidentemente otras personas que llegaron a dar el pésame a los familiares ministros de estado presidentes de otros órganos de estado la usaron pero no estaba precisamente destinada para ellos y el presidente de la república evidentemente tenía que estar ahí porque era el momento de rendirle honor a quien honor merece y por tal motivo así como ven ustedes ahí está la alfombra roja en donde están precisamente pasando los ataúdes vean la alfombra por favor entrar al lugar donde estaba a la capilla al diente era motivo de poner la alfombra para poder darle los odores a los oficiales de la policía y del ejército ahí está la alfombra la alfombra no estaba puesta ahí para que fuera un desfile como lo han querido hacer ver alguna mezquina pero de todas maneras digo no se va hay que respetar el dolor hay que respetar el sentimiento hay que respetar el dolor hay que ser más miserable y mezquino para poder tratar de sacar raja política de todo esto se deben de pedir las investigaciones claro está y se van a hacer las investigaciones no veo por ningún lado yo a la presidencia de la república y a los ministros tratar de buscar evitar dar las explicaciones el presidente ya ha dicho que se va a investigar y que se va a llegar a las últimas consecuencias porque este accidente no va a quedar precisamente en la impunidad el presidente fue el primer tweet que puso y muchos han interpretado ese tweet como el hecho de que el presidente esté afirmando de que hay algo más detrás de esto no el presidente está siendo responsable el presidente está haciendo está haciendo su labor de en una desgracia tan lamentable como esta precisamente pedir que se llegue hasta las últimas consecuencias y que precisamente todos todos verdad todos se centren en el momento en el que precisamente se deba de llegar a la verdad de lo que ocurrió hay duelo nacional este es un momento doloroso para nuestro país mi amigo Mauricio Arriaza Chicas iba acompañado por un grupo de policías y soldados personal comprometido con su trabajo siempre al frente del cumplimiento del deber todos ellos desde su respectiva responsabilidad son parte de los miles de héroes que han arriesgado su vida para que los salvadoreños puedan vivir en paz y en libertad decía el presidente al referirse precisamente a todos los que iban y en la aeronave general comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas comisionado Romulo Pompilio Romero Torres comisionado Dules Omar García Funes Cabo Abel Antonio Arevalo teniente Jonathan Alexander Raimundo Morán teniente Alexis Alberto Quijano López subsargento Ricardo Báteres Lucero Gerson Ricardo Báteres Lucero David Hernán Cruz Guevara Dios los reciba todos decía el presidente en su santa gloria y de ahí pues todas las banderas van a estar a media hasta el director Arias Chica fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo dijo lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias solicitaremos ayuda internacional el presidente creo yo que esas palabras esas palabras del presidente en X quizás han sido debo de decir malinterpretadas pero es lo más correcto es lo más prudente es lo más sensato pedir que se investigue así que bueno ojalá entendamos que hay un momento para todo hay momentos para pedir explicaciones hay momentos para poder despedir a los fallecidos hay momentos para respetar el dolor hay momentos para exigir cuentas hay momentos para todo la misma palabra de Dios lo dice claramente bueno mis estimados amigos paisanos creo yo de que no hay duda de que el comisionado Mauricio Arreaza Chicas está ante la presencia de Dios junto con el comisionado Douglas Omar García Funes pedimos también por el alma del resto de miembros de la corporación policial y también de las fuerzas armadas que precisamente al igual que el comisionado Mauricio Arreaza Chicas y que el comisionado Douglas Omar García Funes hayan aceptado a Cristo como su único y suficiente salvador personal para que también estén a la diestra del padre porque por lo menos las declaraciones que ha vertido el pastor general de la iglesia del camino el doctor Mauricio Navago Guzmán quien es presidente además del movimiento tres días tomando mi nación y no matarás da cuenta de que era un hombre de fe y precisamente en las últimas horas tras las exequias tras los entierros tras dar el último adiós a oficiales como el oficial Douglas Omar García Funes ratificaba esta situación con esto quizás vamos a ir ya despidiendo definitivamente ha sido un golpe muy fuerte para la institución policial pero también para el país creo como ya lo dije en otra oportunidad creo que ayer o antier este dolor ha unido al pueblo salvadoreño hemos sentido fuertemente el impacto de lo que sucedió y confiamos en que Dios nos va a seguir ayudando para poder lograr o disfrutar de los frutos que se han alcanzado a través del trabajo de estos hombres como es la paz la seguridad para nuestro país precisamente pastor ayer se anunciaba también los 700 días ya sin homicidio sabemos que ellos el comisionado cumplió una labor fundamental en ese tema definitivamente el trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad ha sido muy bueno pero no podemos tampoco echar a un lado la parte espiritual que ha sido reconocida públicamente por el señor presidente de la república quien ha declarado que esto es un milagro y que por el milagro se pudo cristalizar todos los proyectos que ellos tenían en cuanto a a devolverle al país la seguridad que se había perdido creo que ha sido una combinación muy buena que nos puede ayudar también en otros proyectos para nuestro querido país esa parte espiritual pero combinada también con el buen esfuerzo de los funcionarios públicos ayer incluso el presidente decía que el estado casi que perdía un brazo pero decía que íbamos a continuar con esta labor definitivamente yo sé que estos dos hombres o tres hombres que han partido a la presencia del señor por parte de la policía han sido muy muy importantes clave su trabajo pero siempre Dios provee otros otros que podrían venir también a reemplazarlos y hacer como ellos un buen trabajo para el país y nos vamos a despedir con un video inédito este video creo que no había sido público había sido producido por el equipo de audiovisuales de la casa de gobierno no había salido a la luz el mismo presidente dijo que lo había sorprendido en él queda claro la calidad de persona de ser humano el caballero que era el comisionado Mauricio Arriaza Chicas vamos a escucharlo para poder despedir luego en las un saludo Gracias. Salud.